¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper mega bien. Yo soy Jan Estrada y bienvenidos a mi canal. Como vieron en el título de este video, este video es súper mega mega chistoso porque en este video te voy a enseñar tu rango según las canciones de Mario. Y para ello te voy a poner en contexto. Vamos a tomar tres ejemplos de lo que podría ser más o menos todo el fandom de Mario. El primer ejemplo que podríamos tomar es una bautista viejita. ¿Cómo es esto? Pues que son aquellas bautistas que iniciaron con Mario prácticamente, que la apoyaron desde que estuvo en Vine, desde que estuvo en Twitter, desde que estuvo en Choice Awards. Si todas ellas se acuerdan, dime si no eran bellos recuerdos porque... No sé, porque... Porque así es Mario, tiene que crecer. El segundo ejemplo que vamos a tomar son las bautistas jóvenes. ¿Cómo son las bautistas jóvenes? Pues son esas bautistas que estuvieron entre que se iniciaron con Mario, entre que ya estaba siendo famoso. Y la verdad es que las envidio mucho, chicas, porque a ustedes les tocó lo mejor. En serio, les tocó lo mejor. Porque ahí fue cuando salió Tinto Humor, salió Si me das tu corazón, ahí salió el primer disco. Corte informativo. Si tú quieres ganarte el disco de Mario, vea mi anterior video porque ahí te tengo una sorpresa. Si no lo quieres ver completo, pues adelantele como al minuto... Bueno, no sé en qué minuto está, pero te lo voy a dejar así. En ese minuto va a estar una mega sorpresa y espero que formes parte de ella. Bueno, ya dejando el corte informativo, vamos con el tercer ejemplo, que son las bautistas novatas. A ellas, pues... Sí les tocó lo mejor de Mario, les tocó también la mejor etapa, porque ya salió el disco, ya salió Mal de Amores, ya salió No digas nada, ya salió Regálame, y pues les tocó lo mejor, chicas. Espero que lo aprovechen mucho y que les guste mucho la música de Mario. Y si no es así, ¿qué estás esperando para ir a escuchar su música? ¡Corre! Y para que sepan de qué más o menos les estoy hablando, les voy a poner ejemplos de cada una de estas bautistas. Así que, ¡vamos a verlas! Abuelita, ¿qué recuerdas tienes sobre los inicios de Mario? Ay, mijita, mijita, pues yo me acuerdo que en aquellos tiempos Mario daba los boletos a los 700 pesos. Además, había sacado sus primeras canciones. Y para enseñarles la bautista renovata, les voy a hacer el siguiente sketch. ¡Amiguitos! ¿Qué crees? La otra vez fui al concierto de Mario y ¿qué crees? Conseguí esta playera. ¡Y desde el fin! ¡Bautista número uno! Esta camisa me cayó con manillo al dedo. ¡Amiguitos! ¿Qué crees? Yo también apenas acabo de ir a una convivencia con él y me fui a la stand de merch oficial y me compré este Jason. ¡Oh, por Dios, está hermoso! ¿Lo ves? Dice Bautista el 95. ¿Sabes lo que esto significa? Mario nació en el 96. ¡Wuuh! Esto es un mensaje subliminal. Y para la siguiente bautista les voy a enseñar la siguiente toma. ¡Wuuh! ¿Ya viste? Es nuestra canción, wey. Sí, wey. Está súper mega genial. O sea, me encantan los toques. Hay que cantarla, wey. Es nuestra canción. ¡Wuuh! Ya oíste esta canción. Esta es nuestra canción, wey. Sí, wey. Vamos a cantarla. Una mirada para hacerme feliz. Otra mirada para darme cuenta. Que sin tu amor no puedo ir. Wey. Dice que es un tal Mario Bautista. Wey. ¿Quién es Mario Bautista? No sé, wey. Pero la verdad es que canta bien y tiene buenas canciones. La voy a seguir. ¡Fuera! Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo el video del día de hoy. Si es que te encantó, por favor, déjame un me gusta. Si es que quieres opinar acerca de qué tema quieres que traten estos días, déjame un comentario acá abajo. Y si te gustó el contenido que subí anteriormente y ahorita, suscríbete, por favor. Yo me despido. Te recuerdo que hay una dinámica en el video anterior. Por favor, participa para que más gente se entere de este bello canal y crezcamos muchísimo más rápido. Espero que el video te haya encantado. A mí me gustó mucho hacerlo porque es muy gracioso. Yo soy Ana Estrada. Me despido. Pero recuerda que no hay nada mejor en el mundo que los bautizers. También recuerda que una verdadera bautizer no compra pirata. Bye.